Esto es Ojalá Medio Ambiente. Este sábado se desarrolla una marcha contra la explotación minera que lleva a cabo la empresa Belfont Enterprise en Barahona. En su Quiero que sepas de hoy en Ojalá, la bióloga Ángela Guerrero aseguró que no habrá paz en el Bauruco Oriental hasta que no se detenga la minería. Sacerdotes reiteraron su posición contra la presa de cola de Barrigol. Habrá una marcha el sábado 23 en Monteplata. El Ministerio de Medio Ambiente anunció que realizará un mapeo nacional para identificar áreas con mayores beneficios ambientales. Empleados de Medio Ambiente en Bayaguana protestaron frente a la institución en demanda de pago de salario. Dicen tener más de tres meses sin cobrar. El geólogo Osiris de León pronosticó que la mayoría de ríos del país reducirán sus cauces y otros desaparecerán en 50 años. La Defensa Civil apoya la jornada de reforestación de manglares en la laguna arrecifal de Boca Chica. El gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. El país recibirá hasta 25 millones de dólares para reducciones de gases. Se reactiva la Red de Protección a la Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana. Busca combatir el tráfico ilegal de especies silvestres. Argentina impuso multas que superan los 8 millones de dólares a varias multinacionales fabricantes de agroquímicos por evadir ley ambiental. Comunidad Ojalá. Únete. Participa.